¡Personitas! El día de hoy vamos a hacer un video besándonos porque son sus favoritos. ¡Pepé! ¡Pepé! ¿Seguido? ¿Lo hice? No. No soy lesbiana, no. Pero igual te puedo besar, ¿no? Pues sí. Oye, pero que quede claro, ¿eh? A mí no me gustan las mujeres. No importa, ok. Pero no me llames después de esto, ¿ok? No te voy a pasar. No te voy a pasar mi número, en serio, no. Pero si quieres te lo paso, si quieres te lo paso, pero no me llames, ¿ok? No, no está bien. Igual me puedo quedar a dormir contigo. No, no, eso es serio. Es que no soy lesbiana. Está bien, está bien. Entonces mi amiga me dijo, sí, pero si quieres pasa por él. Y yo así como, ay, no puede ser, chorizo. Ay, espagueti con chorizo, ¿verdad? Sí, yo le dije, sí. Es súper tonta. Oye, tienes unos labios súper bonitos, by the way. ¿Tú también? Sí. Sí, como tan bonitos como para que me besaras. ¿Eres borrilla? Pues yo nunca me he besado como con una mujer ni nada. Digo, yo respeto esas cosas que a quien, o sea, es un gusto. Yo también lo tolero, o sea, como que, ay, pues no estoy muy de acuerdo contigo, pero si quieres, amiga, bueno. Entonces, pues no sé, ¿tú quieres? ¿Qué quiero? ¿Vas a ser contigo? O sea, no tiene que ser conmigo, puede ser con otra mujer. Pero pues no hay ninguna otra mujer ahorita, entonces, si quieres, yo puedo ser esa mujer. O sea, para que tengas esa experiencia nada más, porque, no sé, no me gustaría que te mueras algún día sin esa experiencia. Me voy a sacrificar. Yo soy un poco grande ya, yo creo que ya es tiempo de experimentar nuevas cosas. Sí, yo digo. Pero te puedo poner esto, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Vos sos lesbiana? No, no soy lesbiana, pero tu piel está muy suave. Y tienes unos ojos perfectos para perderse en ellos. El punto es que siempre te quedas dormida, siempre estás dormida, amor, y estoy cansada de que estés dormida. Yo me puedo dormir contigo, pero tienes que decirme, y duérmete, duérmete tú también. No, no me vas a convencer con un beso. Te quedas dormida y no me dices que me quedo dormida. Es muy egoísta de tu parte que me digas que me quedé despierta para que después me dé cuenta. ¿Crees que soy tan fácil? Ay, bueno, sí. No, 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 te acabo de conocer, no podemos hacer esto, no, yo no puedo besarme con alguien que acabo de conocer. Lo siento, pero no. ¿Ok? ¿Ok? No, 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 tampoco te vayas tan rápido. Ok, sí podemos besarnos un poco más. ¿Estás bien? Sí, besame. ¿Quién me trae un que ir? No, ¿qué? Solo querías besarme. Solo tú me besaste. ¿Tú me besaste? ¿Y qué te besé? Tú me besaste. Oh, cutie, ok. Llame, bye. A ver, espera. Fante así y yo no lo hago. Ok. Oh, puto, no. ¿Estás enojada? No, me dormí un segundo. ¿Te dormiste durante nuestro beso? No sé qué pasó, tengo sueño. ¿Te puedo besar o no te puedo besar? Sí, beso. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. ¿Qué onda? Una vez más. Una vez más. ¿Qué es la chica? Luisa Fernanda. María Patricia. ¿Cómo estás? Bien. Ayer mi madre se me empujó de las escaleras, pero... ¿Qué? Sí. Pero yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Qué te pasó? Pero un chipote, ni un raspón. Tu movie se ve más abajo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No te preocupes. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. Yo estoy bien, Luisa Fernanda, pero... Ayer descubrí que... Don Fernando del Olmo... Es mi papá. ¿Qué? Sí, pero no, no te preocupes, no somos hermanas. Tú eres adoptada, acuérdate. Ah, sí. ¿Sabías que eres adoptada o no? Bueno. Bueno, ya, qué bueno que lo sabes, eres adoptada. ¿Segura que no somos hermanas? No, no, no podría soportar que fuéramos hermanas. ¿Por qué no? Tú sabes por qué no. No me hagas decir lo que no quiero decir. Dilo. ¿En serio quieres saberlo? Sí. ¿Qué no lo sabes ya? Que no es obvio en la forma en cómo te veo, en cómo te huelo, en cómo te abrazo. ¿Pero eres una niña rara solamente? No. Una niña pervertida. Estoy enamorada de ti. Por favor, dime algo. Algo. Eso es suficiente para mí. Me comí tus gareñas. Espera, espera. Ya no sabes. ¿Qué? Tú no sabes. No sé qué. ¿Por qué me agarras las bubis? Este es nuestro primer beso. Pervertida. Tú sabes por qué no podría. ¿Por qué haces esa boca? O que me pegaste en el labio y se me está cayendo prácticamente. Este, yo creo que... Ahí la dejamos, compadre. Yo estoy bien. María Patricia, ¿cómo entiendo? No estoy bien. Ok. Mi celular. Es que yo ya me cansé. Que... No más jodes. No te... Tampoco te lo sueltes, amor. Es una ocasión. Te tengo harta libre. ¿Me sacaste la sangre? Tú también me sacaste la sangre. Eres un porreco. Descubrí que el don Fernando Patricio del Olmo... ¿Qué? Es mi padre. ¿Qué? Todavía no decía que es mi papá. ¿Ok? ¿Eres vi? Sí. Pues písame. ¿Eres un borreco? Te lo puedo pasar. ¿Es 7, 7, 3, 8, 4, 6? No. ¿Qué? No, 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 no.